La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, bienvenidos a Miguel Oscar Menaza, obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Bienvenidos, estamos leyendo este libro Entrevista 2002, pero lo vamos a combinar con la lectura de Entrevistas Dispersas Son dos libros de entrevistas Dedico este libro a todo el grupo, mira Que es este, cualquiera de los dos, ustedes lo tienen disponible en Amazon Y también en www.editorialgrupo0.com Libros de cabecera fundamentales del autor Miguel Oscar Menaza ¿Qué? Compartir ¿Qué partido? Compartir ¿Qué hay que compartir? No, yo no sé, no sé compartir ¿No sabes compartir? Lo que te han dicho En el teléfono Bueno, entonces, ¿cuál? ¿Cuál leemos? Seguimos con... Bueno, pues vamos a empezar a leer entrevistas Como ven, tenemos un método de selección muy, muy profesional Muy especializado A ver, voy a compartir Antes de... ¿Está desde Miguel Oscar o...? Está desde Miguel Oscar, sí Vamos a compartir por aquí Vamos a invitar a los amigos por acá Amelia Díaz dice Entrevistas dispersas No viene, Amelia No viene ¿Sabes Menaza de lo que me he enterado? ¿Cómo? Que me he enterado de una noticia muy importante para comienzos de junio El reencuentro Ah Muy bien Miguel Oscar Menaza se reencuentra con el guitarrista Antonio Amaya No viene eso No viene, Antonio Amaya En el Teatrillo Grupo Cero Bravo Una actuación muy, muy especial El sábado 4 de junio Permanezcan atentos ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Solo después se ha reencuentro Solo después se ha reencuentro ¿Cómo, cómo? Pregúntame Dice que ¿cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿El encuentro y todavía no ha sido? No el encuentro, sino la cita La cita Uy Ah, es por teléfono O cualquier cita Ay, pero no me llama A mí no me llama Antonito Bueno, este le doy terminando No me llama, no me escribe Era la de mono esa Bueno, empezamos Mata, la mata Mata, la mata Compartiendo Che, compartan Hablo de otra persona He hecho comentarios ya Cruz, comparta, mierda Sí, voy a leer los comentarios Inmediatamente Vayan entrando amigos Vayan entrando A esta cita con la palabra Eso era el título del programa Vale Carlos Latorre dice Buenas tardes poetas Saludos desde Barcelona Cualquiera de los dos libros Podéis leerlo Ya que ambos son maravillosos Teresa Poi dice Buenas noches a todos Amelia Díez dice Entrevistas dispersas Bueno, pues vamos a empezar a leer Entrevistas dispersas Miguel Oscar Menasa Editorial Grupo Cero Año 2020 El año que el poeta cumplió 80 años Y publicó 7 libros Pobreciso Miguelito Y dice así Que se le rompió el dedito Sí Dedico este libro A Tom Lupo In Memoria Entrevista a Miguel Oscar Menasa En el programa Vínculos AM750 Radio del Pueblo Publicado en el semejante 6 de septiembre de 2003 Por Raquel Len Antes de partir a España Tuvimos la grata visita Del doctor Miguel Oscar Menasa Poeta, psicoanalista Médico, pintor y editor Actualmente dirige La escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero Y las revistas Las dos mil y una noches Extensión universitaria E Indio Gris Autor de varios libros El último La mujer y yo Contiene dos CDs Uno recitando sus poesías Y el otro mostrando Sus cualidades artísticas Sobre la pintura Con óleo y espátula Sí Escuchame una cosa Pues sabe que Elena Sí Si buscamos un local Sí Un local por ejemplo Qué sé yo De Diez metros por cinco Diez metros por ocho Sí Para exponer cuadros ¿Qué? Para exponer cuadros Sí Pero Le llamamos Escuela de psicoanálisis Grupo Cero Ajá Escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero Director Miguel Menaza Pero lo usamos solo Para exponer cuadros Ajá ¿Se podrá conseguir un Un local Lo que estuviste mirando? ¿Cuánto está? Depende Ahora hace tiempo Que no miro Pero busco ¿De cuánto has dicho? ¿De qué medidas? Diez por ocho ¿De ochenta metros cuadrados? Sí O cien metros cuadrados Sí O cien metros cuadrados Y este El que me gustó mucho Ya no está disponible Entonces Hay que buscar Vale ¿Qué? 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 Rosalba Pélez Saluda Buenas tardes Hola Rosalba Se apagó ¿No? ¿Qué? Se apagó Raquel Lén ¿Qué le pasa al hombre Cuando se escapa De su propio goce Y de su propia muerte? ¿Cuándo qué? Cuando se escapa De su propio Se escapa Sí De su propio goce Y de su propia muerte Como si fuera posible Desde la mirada del psicoanálisis Miguel Oscar Miguel Oscar Del goce y de la muerte El hombre siempre está separado Son dos cosas Inconocidas por el hombre Yo, aunque hable de mi propia muerte No puedo hablarla No tiene elaboración Siempre hablo de la muerte de alguien Que no soy yo Y del goce tampoco Porque es inconocido Si el goce es conocido No es goce Es otra cosa Raquel Lén ¿Cuál es la diferencia Entre el goce y el deseo? Miguel Oscar Menasa Son dos cosas Absolutamente distintas Escúchate El deseo El deseo Es algo Que no puede dejar de ser En cambio En el goce Hay toda una problemática Hay un goce primitivo Que es el que generalmente Sienten los ciudadanos De las ciudades grandes Goce por la madre A la cual nunca abandonan Y hay un goce Que tiene que ver Con la creación Con la sexualidad Que se tiene y se olvida Toda sexualidad Se utiliza para algo Sea para lo que fuera Yo me gano la vida Como psicoanalista Aún para contársela Psicoanalista Raquel Lén ¿Qué edad tenías Cuando decidiste ser médico Psicoanalista? ¿Lo tuviste claro esto? ¿Qué? ¿Lo tuviste claro? Mom Médico Lo decidió mi padre En el Líbano Mi abuelo Porque tenían un problema En esa familia Que no había ningún médico Y sí varios poetas Entonces mi padre Me decía siempre Que por favor Estudiara medicina Porque poetas En su familia Había muchos Y médico ninguno Raquel Lén ¿Cumpliste de alguna manera Con el deseo De tu padre? Mom Fui más allá Soy médico Dice que mi hermana Estudiara medicina Y tengo una hija Que también lo es Como especialista En medicina interna Tengo dos hermanas Una médica Psicoanalista Que vive en Buenos Aires Tiene varios libros Publicados de psicoanálisis Y de poesía Es una de las buenas poetas De Buenos Aires Y la otra hermana Murió Raquel Lén ¿En qué momento Se inaugura La primera escuela De grupo cero? Menaza Cuando aparece En Buenos Aires En 1971 No era escuela Teníamos la pretensión De ser un grupo Porque nosotros En aquella época Pensábamos Que era más difícil Construir grupalidad Que institución Nos hablaban mal De las instituciones Hay un libro mío Psicoanálisis del líder Donde una de las cosas Prohibidas Es la institución Evidentemente Con el paso De mis años En donde creo Pude aprender Alguna cosa Me di cuenta De que la transmisión Del psicoanálisis No podía ser Fuera de la institución Es decir Que uno Tenía que constituirse En sociedad civil Para poder transmitir algo Primo Psicoanálisis O cualquier otra cosa Primo Raquel ¿En qué momento De tu vida Emigraste a Madrid? Es ahí Donde tiene En qué momento En qué momento De tu vida Emigraste a Madrid? Es ahí Donde tienes Sede La primera escuela? Menaza Emigré En el 76 En 1971 Hay un manifiesto Donde evidentemente Está el nombre De Freud Y de dos o tres Psicoanalistas argentinos Y de 14, 15 o 20 poetas Mostrando que en nosotros La herencia Nos venía de la poesía Raquel Len Lo que escribes Se articula siempre Con la poesía Y la creación Menaza Yo escribí mi primer poema A los 13 años En condición de entrar A un instituto Ni siquiera A la universidad Pero eso No es así exactamente ¿Por qué atribuirme a mí? ¿Qué? ¿Por qué atribuirme A mí? Yo lo estoy fundando Porque lo estoy escribiendo Pero atribuirme a mí La idea de psicoanálisis Y poesía Es lo que hace siempre Freud Entonces Lacan dice Menaza dice Pero no Freud estaba muy interesado En que poesía y psicoanálisis Fuera psicoanálisis Muy interesado Cuando él toma la dirección De Imago Al principio de todo Él insiste Y tiene una pelea Con los que formaron la revista Acerca de que siempre consideran La existencia de la literatura De la poesía Y cuando él se aleja un poco Sacan eso Me lo regalan a mí Y después Freud Antes de morir Dice Lo único que extraño Es mi poeta Después Lacan dice Si quieren saber algo de la mujer Pregúntenselo a los poetas Bueno Alguien tiene que escuchar Yo creo Sin fanfarronear Que escuché Yo soy ese poeta Que dirige una escala de psicoanálisis Que trató de enseñar Suscribir la poesía Como instrumento de conocimiento Raquel Len Pero también abriste una escuela de poesía Dentro de la misma escuela internacional Grupo Cero Menaza Sí, es cierto Pero eso no invalida lo otro La poesía es necesaria siempre Los psicoanalistas son mortales Los poetas son mortales Y la poesía no Queda el arte siempre Hay una historia de la poesía Que yo no manejo Que yo soy un poeta Por la historia de la poesía No por mi mamá Ni mi papá Ni por lo que estudié Cuando hay un poeta Y yo creo que lo soy Toda una lengua lo decide No el sujeto Que no tiene nada que ver con ser poeta Por eso me psicoanalizo mucho Y lo sigo haciendo Los poetas no soportan Haber sido elegidos No ser ellos los que escriben Considero que lo que escribe Es un mandato social Escribo mucho ¿Escri? Mucho No puedo dejar de escribir Ningún día Desde que tengo 13 años Y por eso considero Que soy fuerte en la escritura ¿Qué soy? Fuerte en la escritura Raquel Len La pintura fue agregada En estos últimos años Fue Agregada Agregada En estos últimos años Menaza Sí A partir del 78 Es muy interesante Porque es como esa persona Que se pone a realizar una tarea Y no encuentra antecedentes Eso es un loco Y yo puedo ser cualquier cosa Pero no soy loco Es decir Que cuando yo hablo de poesía Y psicoanálisis Es porque hay muchos antecedentes No solo Freud Sino grandes literatos Grandes poetas Que siempre percibieron La poesía Como un verdadero instrumento De conocimiento Después La historia de los pueblos No está sino en la poesía Pero lo que está también Es la historia de la ciencia En la poesía Claro que los contemporáneos No podemos entender A los poetas contemporáneos Es lógico Si no escriben para nosotros Escriben para el futuro Escriben para que se sepa Cómo estamos viviendo Raquel Len Como una denuncia Con la poesía Menaza Más que una denuncia Todo lo bueno Lo malo Lo que le gusta Yo ahora escribí un libro La mujer y yo Todo el tiempo sintiendo Que no quería escribirlo Pero Ay de mí Si dejaba de escribirlo Raquel Len ¿Escribes un poco Como un dejo tanguero Cuando hablas de la mujer? Menaza Estoy absolutamente inspirado En el tango sarcástico El otro día En una radio Me denunciaron diciendo Que en mi casa Hay 100 CDs Que son todos de tango Y tuve que agregar Que una vez Había escuchado a Tchaikovsky Raquel Len Y si fue tu lupo Hablas mucho De que la creación Es un trabajo Y que si todo el mundo Se pone a trabajar Podríamos ser creativos Menaza Estoy absolutamente seguro Cualquiera podría escribir poesía Si cumple las condiciones de trabajo Si yo pido un mecánico tornero Y usted es un mecánico de versos No me va a servir Si usted cumple con los requisitos De la materia prima De las horas de trabajo Esas horas quitadas a la vida Para producir vida Y los instrumentos apropiados Estoy absolutamente seguro No tengo ninguna duda En los talleres de poesía Ya hay poetas Que escriben mejor que yo ¡Ay, te pasaste! Es una cuestión de trabajo Yo a los 11 años Trabajaba Y entonces entendía Que para producir riqueza O bienestar Había que trabajar Y que yo tenía esa condena Porque habían nacido En las clases populares De la población Por lo tanto Mi condena era Que tenía que trabajar Hasta el último día de mi muerte Cuando digo Hasta el último día de mi muerte Digo El último día Que la gente crea que vive Si no se ocupa un poco De cómo le van a velar De las flores que va a ver No hay flores No hay velatorio No hay nada ¿Por qué? Uno es pobre Es de la clase pobre Y ya está Voy al campo A laburarla Para que no me falten flores Como esté dentro del cajón Y esta se tiene que ocupar De todo De su salud De su entierro ¿No? Raquel leen La gente que está atravesando Desde lo social Por falta de recursos elementales Para vivir Que no tiene para comer Que no puede educarse bien ¿Puede articular con la poesía? ¿Puede pensar libremente? Menaza Papel del almacenero y lápiz Que te regalan Papel del almacenero Y lápiz Que te regalan En la puerta de los colegios Chiquititos Que vale un peso Te dan 14 lápices Y una sillita pequeña Eso es lo que se necesita Para escribir Porque la página en blanco Lujosa Y el papel del almacenero Para el poeta Es lo mismo Porque si el poeta No pone la vida En esa página No hay página Entonces No es cuestión de dinero Y además El dinero Circula Tenemos que pensar Que nos enseñaron mal Las cosas Y además Pensando como la izquierda A la cual pertenecí Y sigo Y sigo Perteneciendo Se ha equivocado Yo digo Que sigo Perteneciendo Porque estoy revisando Todos los errores Que cometimos La ilusión De que Viviendo En los países Capitalistas Que solo se van a transformar Dentro de 1500 años Hagamos lo que hagamos Hay que aprender Que el dinero No es solo Equivalente simbólico El dinero es Equivalente general Tan general Que compro amor Compro odio Compro personas Compro las mercancías Y puedo comprar Dinero Con el dinero Bueno Si no entiendo eso No puedo vivir En estos sistemas De vida No puedo vivir Vivo mal Quiero decir Raquel Lem O sea Entender Que el dinero Ocupa un lugar Demasiado trascendental En la vida De todas las personas Menaza No demasiado Porque la gente Porque la gente va a creer Que demasiado Parece que el dinero Es malo Y no es malo Yo no estoy alienado Al trabajo Estoy alienado A la vida que hago Toma Toma mierda Por lo tanto Trabajo Trabajo para poder hacer La vida que hago Muy bien ¿Cómo el trabajo Va a ser alienado? El trabajo Me va a alienar Si el trabajo Es una virtud Del hombre Lo que me aliena Es la vida que hago No quiero hacer tal vida Necesito tanto dinero Raquel Lem ¿Te consideras El único intelectual Marxista? Como dijiste En una de las conferencias De La Habana En el año 95 Menaza El único no En ese lugar Sí Donde estaba dando Las conferencias Que eran los profesores De marxismo Ellos no habían tenido En cuenta Que la alienación Que manejaban Era la hegeliana No la marxista Ahí yo Era el más culto De los marxistas En ese lugar Raquel Lem ¿Qué opinas De los intelectuales Y del compromiso social Que tienen? Menaza ¿De los intelectuales? No hay intelectuales Porque un intelectual Sería el hombre Que Con su intervención Sobre una realidad La modifica Un intelectual Tiene que tener Pensamiento concreto Quiere decir Que piensa Y se transforma En la realidad Porque el pensamiento Incluye La materia Los instrumentos Entonces Cuando yo tengo El proyecto de la mesa Está todo lo que Tengo que usar Ahí es donde Se une materia Y pensamiento Por primera vez En la historia Del pensamiento Raquel Lem Por la acción Menaza Exactamente No se puede juzgar No se puede juzgar No se puede juzgar a un hombre Ni por su vida Ni por sus perversidades Porque ¿Qué es lo perverso Para un hombre? Si domino yo Lo perverso es una cosa Y si domina usted Es otra Vamos a ver Que perversidad Tenemos Mirando Leyendo la obra De cada uno De los dos Leyendo la obra Las producciones sociales Nos damos cuenta De qué somos Raquel Lem Leí La mujer y yo Tú dices Cómo se va metiendo En la poesía Y hay como una especie De posibilidad De mujer Y revolución Al mismo tiempo Menaza En estos temas No soy especialista Pero me animo A contestar Con entusiasmo La pregunta Quiero aclarar Que no estoy diciendo Que ningún apotema No estoy diciendo Ningún apotema Ningún conocimiento Sobre nada Puedo contestar Que todas las revoluciones Masculinas Estaban precedidas Por un poeta Yo leo La invasión Que la mujer Hace al campo De la poesía En la mitad Del siglo pasado Cuando yo digo Invasión Digo invasión Porque actualmente Por ejemplo Si usted se fija Un poquito Los encargados De impartir En parte Cierta cultura Que tiene que ver Con la poesía Con el arte Con la creación Son en su mayoría Mujeres Además de esto Todos los talleres literarios Están formados En un 70% Por mujeres Y además Si uno va Por una librería Ve un montón De libros Que están firmados Por mujeres Yo creo que esto Es la búsqueda De la poeta Que no tienen Cuando tengan poeta Podrán la revolución Y cuando digo Que no tienen No es que no tengan A mí me gustaría Escribir como Olga Orozco Por ejemplo No hay una cosa Exactamente femenina Por la cual La mujer pueda luchar Por ahora Todas las cosas Por las cuales Lucha la mujer Son estrictamente Masculinas Raquel Len Por ejemplo ¿Cuáles? Menaza Todas La liberación femenina La igualdad femenina Todas esas cosas Son masculinas Raquel ¿Y por qué cosas Tendría que luchar? Menaza ¿Por qué son mujeres? ¿Ser diferentes? ¿Quieren ser iguales A los hombres? Si nosotros Fracasamos en todo ¿Quieren ser como nosotros Para fracasar? No Ser diferentes Tú me preguntaste Por el goce Ahí ya te denunciaste Porque tú eres La que tiene que ver Con el goce Porque la única Que sabe algo del goce Es la mujer Hasta que ella No se decida Escribir de eso Nosotros no conocemos Nada del goce Raquel Es la única Que tiene la experiencia Fundamental Que le da la maternidad Menaza No sé si es por eso No sé si Pues muy bien Porque hay mujeres Que no tienen nada Que ver con la maternidad Y también conocen el goce El hombre Hasta ni se da cuenta Del goce Y bueno Explicarlo Ni hablar Pero ella Guarda secretamente Ese misterio Porque cree que le conviene Yo creo que no le conviene Raquel ¿Sería lo real En la mujer? Menaza Para el hombre También es lo real Imposible El goce Pero el hombre No puede producirlo El goce Se desea Si no No aparece Si la mujer No desea el goce No hay goce Si la mujer No dice Que hay que gozar No goza Ni Dios Raquel La mujer y yo Se llama tu libro Menaza Porque yo pienso Que también soy una mujer Mievo Escribo tanto Y pinto tanto Y estoy tan pasivamente sentado Para que el mundo me atraviese Aparezca la página La tela Debo ser una gran mina La verdad Raquel Hay una de tus poesías Donde hablas de que Eres mujer Que tu madre y tu padre Lo hubiesen querido Menaza Es muy interesante Raquel Finalmente Te definiste Por ser hombre Menaza Explicar Que es ser hombre O ser mujer No es lo que ustedes creen Porque si no Una relación homosexual Sería que usted y yo Nos relacionaríamos Nos relacionáramos Pero eso no es Relación homosexual Es que la señorita Se relacione Con aquella señorita Quien sabe Quien dijo que eso Es una relación homosexual Todos somos hombres Y mujeres Aunque seamos Mujeres y hombres Y todos padre y madre Aunque no tengamos hijos Y si no somos Padre y madre Mujer y hombre Se vive muy mal Raquel Tenemos las dos cosas Las dos conductas Menaza Sí, claro Raquel Tenemos las dos cosas Pero a veces hay que desarrollar En esos aspectos Menaza Hay una cosa de la producción Que la mujer no tiene incorporada Y estoy diciendo Que hay una cosa del goce Que el hombre No tiene incorporada Están mal psicoanalizados Tanto el hombre Como la mujer Bien psicoanalizados La mujer tendría que poder Eso de la producción Exactamente Como es la producción Y el hombre tendría que saber Algo del goce Exactamente Como es el goce Es que el hombre Renuncia A su parte femenina La mujer renuncia A su parte masculina Y son dos mutilados Van dos mutilados Y hacen uno Matrimonio Es eso Raquel Una media naranja Con otra media naranja El psicoanálisis Intenta que cada uno Se encuentre con su propia verdad De saber quién es A qué apunta Menaza Haciendo una modalización Estoy de acuerdo Que cada uno Produzca su propia verdad ¿Dónde la va a buscar Si no la tiene? Raquel ¿Qué pasa cuando Uno ve tanta ceguera En el mundo? Que hay tanta gente Que no puede acceder A esa verdad ¿La respuesta cuál es? Menaza Como dice Cuando dicen Que hay mucha gente Que no accede Entonces ¿Me tengo que cruzar de brazos? ¿Me suicido? No Hay gente que accede Se tiene que decir Hay gente Que come en el mundo Raquel Raquel Te lo pregunto Porque nosotros Venimos al programa Y tratamos de hablar Para toda la gente La que come Y la que está excluida Y si esta gente No la queremos Dejar de lado Menaza Yo voy a explicar La revista de poesía Del grupo 0 Que yo dirijo Se llama Las 2001 noches La pagan los psicoanalistas Y tiene 125.000 ejemplares De tirada mensual Lo mismo sucede Con la revista De psicoanálisis Extensión universitaria Que también es del grupo 0 Y tiene 125.000 ejemplares De tirada gratuita Distribuidas por nosotros Pagándoles a los empleados Para que la entreguen En 450 lugares En Buenos Aires Y 500 lugares En Madrid ¿Oiga? No Sí Entonces Lo que hago Por la gente Que no puede acceder Primero de todo Me diferencio Porque yo puedo acceder Lo único que no tengo que hacer Es ser como ellos Porque si soy como ellos Nadie va a poder Llevar la escultura Nunca Entonces Voy a decir Lo que es ser del grupo 0 Porque es una época Porque en una época Era enamorarse De la gente Ser del grupo 0 En este momento De la vida actual Es que uno Tiene que cobrar Por su trabajo El albañil Tiene que cobrar Por albañil El psicoanalista Tiene que cobrar Por psicoanalista El resto del dinero Que sobra Lo tiene que poner En el grupo 0 Para que haya cultura En los lugares Donde sería absolutamente Imposible que la hubiera Raquel Len Ese es el objeto Y la misión Que tiene El grupo 0 Menaza Eso es lo que está Ocurriendo actualmente Nuestros psicoanalistas Pagan un montón De dinero Para que existan Esas revistas Porque es necesario Porque es necesario Además No solo eso Somos la única Escuela de psicoanálisis Que los seminarios Gratuitos Duran 3 años Que ven la obra Completa de Freud Y la obra Completa de Lacan El psicoanálisis Nosotros lo hacemos Accesible A todos los pacientes Aquí son 100 pesos Por mes Y en España Son 100 euros Por mes Raquel Len Son 4 sesiones Por mes Menaza No, no La sesión La tiene que hacer El psicoanalista Porque el instrumento Del psicoanalista Es su propia psiquis Es como si usted Usara un camión Todos los días Y no lo aceitara No lo cuidara Raquel Len Se perjudica más El psicoanalista Que el paciente Por el desgaste Menaza Si quiere hacerse rico Yo con una semana De sesión Le hago rico Pero si quiere ser Psicoanalista Tiene que psicoanalizarse Cuatro veces por semana Toda su vida Esa es la diferencia Raquel Rico te hace En una semana de sesión Raquel Len Esto es lo que quieren informar Y también hacerse conocer A través de este programa A mucha gente Que tal vez No los conocen Menaza Quisiera contarle Una experiencia de juventud Yo trabajaba En las villas miserias Entonces Un día cometí el error Fue un error Porque yo aprendí Y lo cometo Al decirle A una persona ¿Para qué voy a conversar contigo Si no tienes para comprar pan? Y el tipo me dice Ah Me quieres dejar Sin dos cosas Me quieres dejar Sin pan Y sin la conversación Muy buena respuesta Yo cometí un error Siendo joven Y lo arreglé ahí mismo Y ahora Converso con la gente Aunque se esté muriendo De hambre Porque el hambre No se la puedo paliar Es un problema De los estados ¿Qué quieren que haga? Pero puedo hablarle A toda la población Y para demostrarlo He prestado mis poemas A la televisión española Porque fue la que me lo pidió Para que promocionara ¿Para? Que promocionara Una persona me dijo ¿Te parece trabajar Para la televisión de Aznar? Y yo le dije Sí Me parece correcto Porque a pesar de Aznar Yo sigo queriendo Para el pueblo Lo mejor Raquel Lén ¿Cuánto tiempo estás en Madrid Y cuánto en la Argentina? Menaza Es muy variable Hasta hace dos años Venía tres veces por año Y me llegué a quedar Como dos meses Una barbaridad Decidieron que así No me mantenían Ahora estoy viniendo Una o dos veces Vine en febrero A pintar Y en agosto A exponer En el Teatro General San Martín Centro Cultural Raquel Lén ¿Se puede evitar Ser un viejo idiota? Menaza Yo lo estoy demostrando Risas ¿Yo? Yo lo estoy demostrando Risas Raquel Lén ¿Qué significa Lo que dices? ¿Que de alguna manera No hay vejez? Tú la comparas Con la edad De los prejuicios Menaza Bueno Porque si uno Se acerca a la gente mayor De 70 o 75 años Y conversa con ellos Como si fueran sujetos Y no viejos Esa persona No es vieja Lo que pasa Es que tienen la culpa Los estados Y los viejos Por ejemplo Si veo crecer A un joven Y lo envidio Seguramente Me va a envejecer Y me va a maltratar Por viejo Pero si yo dejo Crecer a los jóvenes Al lado mío Yo no soy viejo Soy esos jóvenes Que crecen Al lado mío Raquel Lén ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste realmente invadido? Menaza Ni hablar Mira Te voy a insultar Casi me sentí comprendido Vale Bueno Muy bien Vale ¿Ya? Está bien ¿Está bien? ¿Te cortamos? Chao, chao Amigos Saludaron Manuel Borja Santana Dice Carlos Latorre Los locales Como en Barcelona Y Madrid Están muy caros Querido maestro Aunque sean pequeños Ted Smith Lo está viendo Yacintia Leafer Renilon Emiliano Bricioli Emiliano ¿Qué tal, Emiliano? Carlos Latorre Dice Como es la obra total Del poeta Miguel Oscar Menasa Por lo cual Todos sus libros Deben de ser Todos leídos De forma necesaria Buenas tardes Dice Gail Parra Gracias Dice Teresa Poi Hasta el próximo programa Poetas Dice Carlos Latorre Y Rosalba Dice Adiós Bella noche Bela noche Gracias Dice Amelia Bravo Hasta la próxima Gracias ¿Qué?